El fútbol no significa siempre estadios llenos, ni jugadores de clase mundial. Muchas veces las personas que menos imaginamos son las que hacen de este deporte su forma de vida. Segundo Quesada, junto a Jaime Rodríguez y José Benavides, se reúnen una vez a la semana para practicar este deporte, a pesar de que sus ojos dejaron de ver los colores de la naturaleza, viven y sienten la pasión del fútbol. El deporte en sí para mí es mi vida. Yo doy gracias a Dios por darme esas facultades que tengo para hacer deporte, para jugar fútbol, para hacer ciclismo, para hacer atletismo. Y eso es lo que me lleva, me llena de vida, me llena de muchas satisfacciones, de mucha alegría, de mucha satisfacción personal y familiar también. Antes de salir a la cancha, se alistan con todo el equipo indispensable para su encuentro deportivo, mientras la emoción se va apoderando de cada uno de ellos. Llegó la hora de entrar a la cancha. El fútbol, como les decía, se compone de cinco jugadores, cuatro de ellos son no videntes, tienen un arquero que puede ser vidente parcial o por lo general es una persona que dé. Esta persona cumple la función de guía. Tenemos tres partes, la cancha la dividimos en tres partes, la cancha es de 40 por 20, imaginariamente la dividimos en tres partes iguales. La primera parte es la parte defensiva, en la cual el arquero del equipo es quien les guía. Va de un lugar a otro, izquierda, derecha, frente tuyo, les guía a los muchachos. En la zona intermedia le guía el entrenador, el entrenador hace las funciones de guía. Y en la última zona, en la zona de ataque, en la zona ofensiva, tienen un guía que se ubica atrás del arco. Antes de iniciar, toda la barra debe estar en silencio, ya que los jugadores se guían únicamente por el sonido. Aunque esto no siempre sucede, ya que juegan en canchas abiertas o con partidas. Cada equipo se encuentra en su lugar y comienza el partido. Los movimientos de los jugadores son admirables. Si solo se viese sus pies, sería difícil de imaginar que son jugadores con discapacidad. Segundo Quesada sufrió un accidente de tránsito a los ocho años y, paulatinamente, hasta los doce, perdió totalmente la vista. Yo a los ocho años de edad tuve un accidente y fue paulatinamente cuando se me fue perdiendo la visión hasta los doce años de edad que dejé de ver la luz. Al ser el oído los ojos de estas personas, su entrenamiento debe ser guiado. Hoy en día está a cargo de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, también conocida por sus siglas como FEDEDIP. Ya balones reglamentarios, tenemos clubes organizados, tenemos personal involucrado en el arbitraje, que esto permite practicar seguramente el deporte. Los avances de la FEDEDIP se han logrado gracias a la ayuda del Ministerio del Deporte, que facilitó la documentación para la creación de esta federación y les ha otorgado fondos para los campeonatos que realiza. Con imágenes de Ángel Zulca, Verónica Miranda, El Ciudadano TV.